Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Bendiciones para todas. Espero que se encuentren muy bien. Pues como vieron en el título del video, hoy vamos a estar dando una vueltecita por las tiendas nuevamente. Es que ando en busca de dos cuadros. Quiero un cuadro o grandote o dos cuadros que sean medios similares para poner en esa pared donde está el sofá más grande. Así es que ustedes me van a acompañar el día de hoy. Vamos a ir a Burlington y vamos a ir creo que a Macy's. No sé, esas tiendas que están por ahí en Forum a ver si encuentro mi cuadro o mis cuadros, chicas, que ando en busca de eso porque las paredes aquí en la sala están casi todas vacías. Lo único que tengo es ese cuadrito ahí y el otro que tengo allá que hice yo. Y pues antes de irnos, les quiero compartir un producto que estuve recibiendo que fue un aire acondicionado portátil por parte de la compañía R.W. Flame. Les voy a dejar el cupón de descuento en pantalla y también en la cajita de información por si a ustedes les interesa uno de estos aires acondicionados que son portátiles. Ustedes lo pueden llevar a la cocina, a la sala, al cuarto, donde quiera que ustedes estén en este verano y quieran estar así como con aire. Pues en mi caso yo lo estaré usando en la cocina cuando estoy cocinando, luego aquí en la sala cuando estemos viendo televisión. Pero más que nada yo lo elegí para ponerlo en el cuarto de Mariela por las noches para que ella esté fresca y durmiendo comodita ahí porque ahora mismo no tiene aire. Tenía un abanico y ahora va a tener su aire. Pero durante el día lo vamos a estar usando donde lo necesitemos. Si ustedes no les interesa los aires acondicionados y tienen así como un patio o tienen, sí, su patio y como estamos en la época de los barbecues y todas esas cosas, pues también ellos tienen neveras que hacen hielo, tienen diferentes tipos de productos que ustedes pueden checar en su página. Principalmente tienen un especial en sus máquinas de hielo que se la voy a dejar por aquí a un ladito para que ustedes puedan ver más o menos los diferentes tipos. E igual manera pueden usar mi cupón de descuento, chicas, que es LENY10. Se lo voy a dejar en la cajita de información. Ahora sí, vamos a destapar nuestro aire para ver qué tal y así instalarlo de una vez. Yo lo voy a instalar en esta ventana para mostrárselo, pero luego ya lo estaré usando en diferentes partes del hogar, como ya les dije. La cocina, cuando esté haciendo sancocho, porque aunque esté caliente, aquí se hace sancocho, se hace sopa y se hace de todo y uno con ese calor, ya tenemos la solución. Así es que pídanse el de ustedes para eso también, para que no pasen calores en la cocina. Chicas, vamos a destapar esa caja y seguimos enseguida. Pues aquí estoy destapando mi caja, que como pueden ver, viene bien protegida, viene bien sellada para que su producto llegue bien a su casa. Pues aquí estoy sacando todos los accesorios del aire y ahora enseguida voy a sacar el aire. Miren, como pueden ver, lo saqué sola, no pesa. Y por ahí está mi pequeña ayudante poniendo mano. Miren, aquí ya lo tengo listo. Mi esposo lo estuvo conectando. Fue muy fácil y rápido de conectar. Trae un control remoto que por aquí tiene varias funciones. Ustedes lo pueden poner en alto, mediano, en abanico, en la temperatura la pueden subir hasta 80 grados, me parece, y lo pueden bajar hasta 62. Miren, aquí trae el filtro y por aquí trae el otro filtro que ustedes se lo pueden sacar para estarlo limpiando. Cuando el agua se llena, él le va a poner una luz y así ustedes saben que la tienen que botar. Miren, ahí está en la ventana. Pero como les dije antes, este va a estar en el cuarto de Mariela, de Mariela por las noches. En este audio no sé qué me pasó, chicas, pero se escuchaba muy mal. Así es que le voy a poner sobre voz y aquí les venía diciendo que el día de ayer cuando estaba grabando el aire se me presentó un contratiempo. Ya no pude ir a Burlington, pero vamos a ir hoy. También les quiero compartir que el día de hoy llega nuestro comedor y estoy muy emocionada por eso porque vamos a tener comedor. Miren, aquí decía Mariela Hein y ella nos va a estar acompañando junto con mi esposo. La bebé se quedó en la casa con mi abuela y primero vamos a dar una vueltecita a hacer una diligencia. Luego vamos a pasar por Burlington porque vamos a ver si encontramos un cuadro hermoso. Y después de un largo rato, al fin estamos en Burlington. Así es que vamos a ver que se nos cruza por el camino, aunque sea a ver. Así es que abran bien sus ojitos para ver si les gusta algo. Puedan ir a su Burlington más cercano. Yo estaba mirando y mirando esta base como que si me la traía o me la dejaba, pero no la dejé ahí, chicas. Está muy bonita así. Miren estas bandejitas en forma de abeja que serían muy lindas para poner sus cucharitas en el área del café, las que están usando ese tema de abejitas que está muy lindo. Miren, tienen una en plateado y una en dorado. Pues vamos a seguir aquí mirando lo que hay. Yo les voy a ir grabando todo lo que se me haga más interesante de grabar porque a veces hay muchas cosas, pero como que no para grabar. Así es que yo voy a dejar de hablar en esta parte y ustedes van a disfrutar del video. Si miran unas cositas bonitas ahí que les interese, este Burlington está en Webster y Forum Road. Así es que desen una vueltecita. Miren este tema aquí para las que están decorando en el tema náutico. ¡Lo van a seguir!!! Gracias por ver el video. 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 Feliz día. Y nos vemos el video.